Simplemente así, tenía que brincar verdad, yo me imagino que le entró una locura a ese hombre porque no veía y o sea, me imaginas tú que no ves mi hermano, por eso no se sorprenda aquí cuando usted está lleno del gozo, comienza a correr, comienza a saltar y ya, porque no fue un chocolate el que Dios me dio a mí. No importa si te critican porque salte, porque corre, porque tiembla, porque el espíritu santo te sacude, porque realmente estás agradecido, porque Dios te ha dado un regalo tan grande mi hermano, que es la salvación, porque antes tu corazón estaba lleno de amargura, hoy tiene que estar lleno de gozo, de alegría, porque antes estaba ciego y ahora ves. Y yo me imagino, you know, I can't imagine what happened right, he was blind, and if you are blind, ¿cuántos de ustedes tienen una gripita? Me duele aquí, y algunos exageramos, yo exagero mucho cuando estoy enfermo para que me atiendan bien. ¿Quieres una sopita? Y es simplemente una lipa, se imagina el estar ciego, mi hermano, no ver. Y cuando él va al destanque de Silué, yo siempre me puedo imaginar, algo tuvo que pasar ahí. Y había mucha gente, y ellos fue y lo dejaron, ¿a dónde, a dónde? Ahí está el agua. Y hacía ciegas inclinarse, y ahí mismo comenzar a sentir una presencia maravillosa, porque fue obediente. Cuando tú eres obediente, aunque te sientas que estás en una prueba, en una lucha, aunque el diablo quiera decirte, no vayas a la iglesia, no vayas a esto, no vayas a lo otro, ese es el momento que tú tienes que decir, aunque ahorita mismo me siento con esta prueba, ciego, yo voy a ir al estanque de Silué, al altar de Dios, a lavar todas estas inmundicias, a lavar toda la suciedad, porque ya Cristo te ha enviado. Imagino tocar el agua y pensar en eso, lávate, lávate. ¿Usted cree que quizás pasó la duda por ese hombre? No. Él creyó, hermano. Algunas veces Dios nos manda a hacer cosas y no las hacemos porque dudamos, y no tenemos que dudar, tenemos que obedecerle a Dios, aunque nos parezca una locura. Y este hombre va ahí, agarra agua y, y cuando agarra agua y se unta, abre los ojos, y desde que abrió los ojos, yo me imagino que recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a gritar, ¡Aleluya! ¡Santo! Y toda la gente, ¿qué le pasó? Aquí se murió alguien, ¿qué pasó? Se está ahogando alguien y él decía, ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Y gritaba, hermano, le hizo un relajo y después se para y comienza a tocarse los ojos y comienza a correr, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sí me entiende? O sea que, no fue al estanque de siluete y simplemente se lavó. Y dijo, ¡Wow! ¡Cool! Como dice el niño, ¿no? Así de suave. ¡Wow! Ahora veo el cielo, ¡qué bonito está el cielo! No, no, mi hermano, comenzó a glorificar a Dios, comenzó a correr, comenzó a saltar y cuando regresó viendo, él venía glorificando a Cristo, glorificando al Rey de la Gloria porque ahí ha recibido la vista, mi hermano. Así como entramos a Alfa y Omega y que entramos a la puerta, ¡Aleluya! ¡Ya se vendría, hermano! ¡Hazte lo otro! O algunas veces venimos ciegos y tenemos que venir aquí al estanque, ¡Señor, lávame! ¡Lava mis ojos! ¡Lava mis oídos! ¡Lava mi corazón! ¡Lava mi mérito! Para sólo poder verte a ti. Y ahí mismo, pero miren qué tremendo. Creí en Dios. Pero ¿qué pasó con lo religioso? Algunas veces perdemos de ver los milagros que Dios está haciendo porque hay algunas cosas que previenen o ciegan que miremos la gloria de Dios. No pierdas de ver la gloria de Dios por algo que es negativo. El mensaje que predicó a nuestro hermano Víctor el viernes de la negatividad, de que no puedo, no puedo, nunca digas no puedo. No vas a aprender a nadar si no tragas agua. Puedes sentarte yo, sí. Amén, no te voy a hacer brincar. Y entonces, ¿qué pasa? Lo empezaron a cuestionar y él comenzó a testificar a aquel hombre que se llama Jesús. ¿Dónde le quedó el nombre? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me juntó, me dijo ve, yo fui, fui obediente, me lavé y ahora veo. Pero cuando yo miraba al hermano Jorge y hasta citando la Biblia ahora, y apenas dijo mi señor se conmigo. Gloria a Dios, amén. El Espíritu Santo de Dios. Si sigue fiel, si sigue buscando de la búsqueda del señor constante, Dios levanta a ciertas personas. Pero este hombre que era ciego, que no sabía ni leer, no sabía ni escribir, comienza a testificarles, pero comienza a hablarles con autoridad y poder. Les comienza a decir, ¿quién te hizo eso? Porque rápidamente vienen los chisposos, los que piensan mal, los que te juzgan, los que te critican. Primero decían que estaba bajo maldición y está en pecado. Ahora que está sano, quieren averiguar cómo fue, en vez de glorificar a Jesús y decir, ¡guau, qué tremendo! ¿Quién te hizo eso para nosotros? Quiera decirle que nos abra los ojos, pero los ojos del espiritual. Y no, sino que comenzaron a buscarle cinco patas al gato, como dicen ahí. La negatividad. Y comienza, si hay algo que a mí no me gusta tratar con gente que tiene negatividad, mi hermano, no me gusta. No me gusta. Negatividad se fue afuera en el nombre poderoso de Jesús. Hay que tenerle fe a Dios. Hay que creerle a Dios en medio de la adversidad. En ese, ahí es donde es probado el verdadero cristiano. Cuando las cosas te van mal y tú comienzas a glorificar a Dios, ahí mismo Dios es el verdadero cristiano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te abrió los ojos? Pero había algo de lo cual se estaban enocijando, era que lo había hecho en día de reposo. En el día sábado. Esto es bueno para los que creen en los del séptimo día. Lo había hecho en ese día donde Dios, tanto en Éxodo, capítulo 20, en el Peronomio, en el Líptico, en varias partes, Dios hablaba de lo que era guardar el día de reposo. Y no voy a entrar en asuntos teológicos acá.